Aquí estamos, aquí estamos mi gente, analizando la antenita, esto quedó que parte Vamos para la 880, ver cómo está esta en la 880 Vale, de hecho quedó esto 820 Vale, así no Vamos a checar a la 54 600 Pero esto no sube, que es esto Ahora es 600 1.3 Está bueno, esto quedó bueno, bueno Vamos chicas, venate esto Cablecito, cablecito Completito, completito, espérate Dando la vuelta, dando la vuelta Quien se queda Aquí tenemos la antenita Aquí tenemos la antenita Mi gente De show, esto quedó de show Y no es así, no es así El saludo, le digo, un saludo Gracias.